¿Qué es la Agenda Oculta Gravis? 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 Este concierto coincide en el día 26 con otros como el de Spectrum Mortis en la Sala Barracudas y uno un poco más grande como es la presencia de Ad The Gates, de Eminence y de Orbit Culture en la Riviera. Es un escenario o espacio en el que sí que los integrantes de Ateneo Oculto tienen más interés o van a estar presentes en otro concierto que va a suceder unos días después y va a ser la presencia de Clats acompañados por Green Lang y por Tiger Coop cuyas fechas exactas son el día 28 en Apolo, el día 29 en la Riviera como decíamos y acabando el 1 de diciembre en Santana en Bilbao. Con Clats vamos a acabar esta Agenda Oculta Gravis, os invitamos a ver la Evis si no lo habéis visto ya y si os genera interés que está el enlace en la parte inferior y poco más, simplemente pedir disculpas si se nos ha pasado alguna fecha importante y que os agradecemos si le dais a like, si lo compartís, si nos comentáis y si para otros meses nos enviáis algunas sugerencias, algunas fechas que se nos puedan pasar.